También el representante Ciro Ramírez le solicitó al Gobierno Nacional agilizar las medidas de protección a los animales víctimas de maltrato, abandono, tráfico y comercio ilegal. El Plan Nacional de Desarrollo destina unos recursos específicos para esta política pública. Recordemos que en el artículo 324 de la ley 1955 del 2019 se habla de la protección y el bienestar de animales domésticos y silvestres. Lo que queremos es no dejar que esto se enfríe, sino evolucionar y entre todos construir un cómpens, unos lidiamientos para la protección de animales tanto domésticos y silvestres.